Hola amigos que tal como están gusto saludarlos nuevamente el día de hoy en este vídeo vamos a volver a utilizar la cortadora casera que hicimos en el vídeo anterior y en el vídeo anterior cortamos una botella cuadrada y el día de hoy vamos a reutilizarla para cortar botellas redondas ok amigos vamos a iniciar bienvenidos y muchas gracias por estar aquí muy bien amigos pues aquí estamos nuevamente y en mi último vídeo el vídeo anterior les mostré cómo elaborar esta fácil y sencilla máquina cortadora de botellas y bueno en ese vídeo les mostré cómo cortar una botella cuadrada que aquí les muestro la botella ahora les voy a mostrar en este vídeo cómo cortar esta botella que es redonda bueno ovalada o como le queramos llamar verdad entonces pues vamos a hacerlo en este momento y para esto vamos a utilizar igual la cortadora ya les mostré cómo hacerla vamos a estar esta botella y vamos a utilizar el cautín porque una vez que marquemos nuestra botella pueden ver que no está que está completamente lisa limpia sin etiquetas lavada y seca ok y cuando la marquemos vamos a hacer el resto del trabajo con este cautín porque recuerden que hay varias formas para cortar las botellas pero lo importante también es marcarlas y bueno vamos a hacerlo en este momento vamos simplemente a sujetar nuestra botella nuestra base y vamos a ir girando la botella recuerden amigos utilizar para esta cuestión para este proceso recuerden utilizar su anteojos industriales y cubrebocas para que no salten partículas y no vayan a respirar nada porque eso es sería muy dañino que no salten apartítas 6 6 6 7 8 9 10 10 10 12 Bueno, aquí pueden ver, ya que ya no está, nuestra botella está marcada completamente. Ok, amigos, bueno, pues ya que está marcada, la vamos a cortar, vamos a cortarla con nuestro cautín, con calor. ¿Qué es lo que pasa? Que el calor hace que esta marca se agrite, se corte, y entonces nuestra marca, por eso hay que hacerla lo más recto que se pueda, lo que el calor va a hacer es que va a quebrar toda la botella. Amigo, les muestro en un momento. Bueno, pues para cortarla, les repito, vamos a utilizar el cautín para hacer nuestro corte. Bueno, para esto vamos a ir moviendo en un área de unos 5 centímetros, vamos a ir moviendo el cautín. Vean, aquí está de este lado, aquí junto a mi dedo, y luego vamos a dejarlo unos 15 segundos, 15 o 20, y vamos a moverlo un poquito aquí en medio de mis dos dedos, 15 a 20 segundos. Más o menos, y movemos un poquito más. Y vamos a estar repitiendo hasta que oigamos un crack, un crujido. Cuando eso suceda, significará que ya está empezando a se aportar nuestra botella. Regresamos aquí, el punto inicial, movemos al punto del medio, y al punto final. Aquí tenemos tres puntos, más o menos en donde están mis tres dedos, es como lo estaremos moviendo. En el punto inicial, punto de en medio, punto medio, y punto final. Aquí tenemos tres puntos, más o menos en donde están mis tres dedos, es como lo estaremos moviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí sigue corriendo el corte. Ok amigos, ya nuestra botella está... cortada completamente. Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí está. ¿Vieron qué fácil, qué sencillo? Bueno pues... Aquí está nuestra botella. Aquí está nuestra botella. Y les muestro qué sucedió aquí. Bueno pues nuestra botella ya está cortada. Aquí nos pasó algo para que tengan cuidado y lo vayan aprendiendo poquito a poquito. Recuerden que teníamos que mover nuestro cautín poco a poco. Si lo dejamos en alguna parte por mucho tiempo, como aquí sucedió, pues se corta un poquito disparejo. Como aquí. Pero... Como pueden ver, está bastante bien con este proceso. Y pues esto con una buena lijada, con una buena lijada y pulida, nos va a quedar muy bien. Recuerden que para lijarlo, para lijarlo tenemos que utilizar diferentes lijas de agua. Es una lija que le ponemos agua y vamos a lijarla en forma circular. Si tienes dudas, observa mi video. Si tienes dudas, observa mi video de cómo lijar y pulir una botella o un vaso. Entonces, utilizamos tres tipos. Podríamos utilizar el número 100, puede ser 600 y 1000. Mientras mayor es el número, es más delgado el grano y deja un terminado más liso. Ok. Sería 100, 600 y 1000. Incluso hay 2000, que así ya lo deja súper, súper pulido. Ok amigos, pues les muestro en un momento. Después de lijar nuestro vaso, les mostraré cómo queda. Amigos, aquí pueden ver cómo quedaron nuestros productos terminados. Gracias. Es todo. Ok amigos, bueno pues llegamos al final de nuestro video y aquí les muestro los cortes, las botellas que corté con nuestra máquina casera. Ok amigos, pues espero les guste, que lo lleven a cabo, que lo apliquen, es una forma muy sencilla, muy práctica de realizar estos cortes. Me despido, espero que estén muy bien todos, denle like a este video si les gusta, compártanlo con quien más, con sus amigos y familiares, para que estos videos puedan llegar a más gente, que pueda reciclar y ayudar a nuestro medio ambiente. Y termino con una pequeña frase que dice, debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Esta es una frase de Eleanor Roosevelt. Ok amigos, pues les agradezco mucho, sigan en contacto y hasta pronto. Gracias, hasta luego.